Si los líderes no están pensando sobre este tema y no están creando una cultura que apoya los temas, que les da recursos, que piensa de una manera inteligente de cómo se mete en la estrategia, entonces estás perdiendo valor en ese momento. Bueno, pues hay que contagiar la responsabilidad social empresarial que desde mi perspectiva debería de ser parte del ADN de toda empresa existente. Yo creo que cada año vamos mejorando y vamos teniendo más asistencia porque la gente está entendiendo más y más cada día la importancia de la responsabilidad social empresarial. Vamos a necesitar liderazgo, necesitamos líderes que se crean el mensaje. Tú no puedes salvar el planeta por ti mismo, pero sí puedes en tu ámbito de influencia marcar un cambio, una diferencia. Tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos suma o resta a la marca país. Pero también a la sociedad donde están operando y eso es a través de la responsabilidad social empresarial. Ser parte de sumarse no es la solución, es el comienzo para emprender ese camino, para lograr esa meta. Hoy las mejores políticas de recursos humanos te hablan claramente de que las personas somos seres humanos integrales y que no hay forma de que dejemos un problema en un lado y que una parte de nosotros se vaya a otra. Es evidente en esta pandemia que el sector privado ha sido un motor, que existe una interdependencia entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Y es mejorar la calidad de las personas de tal manera que se sientan mejor y que logren perseguir ese bienestar. Es importante para la reputación de una compañía tener un líder respetado, es parte de su propia reputación. Invertir en mujeres significa invertir en el 50% de la población, una población que participa en el 90% de las decisiones que se toman en las familias de nuestro país. Si quiero tener una empresa socialmente responsable, ¿cómo no voy a estar en sumarse? Y la verdad es que lo que empezó como una invitación y puede ser hasta una especie de compromiso, se ha convertido en un gigantesco valor agregado. Ustedes, con su trabajo, con su aporte, con su visión, son las personas que van a transformar este país. Así que para mí la Semana de la RC es eso, una gran fiesta, logros, compromisos y también motivación para seguir el siguiente año trabajando en esos temas de sostenibilidad que nos interesan a todos. ¡Suscríbete al canal!